para contar y para analizar dentro del mundo de la institución. Oscar, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Buen año. Jesús Conti, Dante Luna, Ricardo Aguilera, Cristina Roja, los saludamos aquí en Línea de Cuatro. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, Dante y la señora de Ricardo. ¿Cómo van ustedes? Bien, muy bien. Bueno, arrancando ayer el año, poniéndonos de a poquito en sintonía con la información. Información que, bueno, ha sido muy variable y muy variada en este contexto de estos 15, 20 días nada más que hemos estado fuera del aire, pero la realidad es que de una u otra manera ha habido y ha habido y mucha, entre las cuales dándole a usted, por supuesto, la posibilidad de que el fallo fuera definitivo y otorgándole nuevamente la categoría a Peñarol en la máxima categoría, vale el juego de palabras, de la Liga San Juanín de Fútbol, Oscar, ¿no? Después de estas idas y vueltas, presentaciones, contrapresentaciones y demás, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es muy importante para la institución haber quedado en la categoría. Creo que, bueno, que nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer por la institución y, bueno, la idea era siempre tratar de defender los colores y tratar de defender nuestro club. Creo que no es contra nadie, nosotros no tenemos que hacer mal a nadie, pero, bueno, cada uno defiende su institución como es el tema de la ley, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto que no ha sido la primera institución ni será la última, ¿no? Muchos han utilizado todos los recursos que la Liga y la Asociación de Fútbol, en este caso, ponen a disposición en la mesa para, bueno, nutrirse y tener posibilidades, ¿no? Sí, yo creo que, como usted dice, en ninguna institución, digamos, la institución, cualquier institución hace todo lo necesario dentro de la ley para poder salvar a su institución. Así que creo que esto no somos ni la primera ni la última que hacemos esto, ir a un cargo superior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que la idea es, como le decía recién, tratar de defender la institución de cada uno, que cada uno pertenece. Oscar, también hay que decir que dentro de estos grises que ha propuesto en este tema puntual, la Liga y demás, la Liga tiene que rearmar, acondicionar, embellecer, no sé, hay que ponerle el título que quieran. Pero la realidad es que tampoco se puede seguir administrando la, le digo, en su condición de expresidente de la misma y presidente de un club. No se puede seguir con estos grises literarios o de la literatura de la Liga que permiten este tipo de situaciones, porque al final nadie sale ganancioso y todos terminan perdiendo de una u otra manera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto nos tenemos que poner, digamos, las instituciones de acuerdo, ver qué es lo que nosotros queremos para el fútbol de San Juan y ponernos a trabajar para que esto nos valga bien a todos, no solo a una institución, sino a todas las instituciones en general para que nos valga bien y que cada uno tenga lo que le corresponde. Oscar, ¿cómo le va? Ricardo Aguilera lo saluda, buen año, le mando un abrazo. Ricardo, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo usted? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué piensa o qué siente como expresidente Oscar después de haber recibido tantas críticas en su gestión? Críticas, discusiones, palos en la rueda, si se puede decir. Y hoy, a un año de la nueva gestión, viendo que la misma ha tenido tantos o más problemas que su gestión, ¿qué piensa, qué opinión le merece, qué reflexión hace? Bueno, yo creo que yo en la gestión que estuve, creo que lo importante es dejar a hacer a los hermanos. Nosotros tratamos siempre de consensuar y de que se hicieran cosas importantes por el fútbol de San Juan, ¿no es cierto? Fuimos criticados por algunas cosas, algunas cosas le hicimos bien y otras cosas no le hicimos tan bien. Pero bueno, cada gestión tiene su matiz. Hoy le tocó a la gestión, estoy yo también en esta gestión, como vicepresidente segundo, pero bueno, está a la cabeza de Juan, que es el que está eligiendo lo que es la Liga San Juanina. Y bueno, hay cosas que se han ido, no es por culpa de ellos, sino que la gente está un poco nerviosa, va a un campo de juego para sacar los nervios, y que por ahí, bueno, hay cosas que uno se va a ver en un partido de fútbol y termina a veces con algunas agresiones, digamos, de la hinchada. Entonces, creo que todos estamos nerviosos, digamos, lo que económicamente la gente está un poco muy molesta y muy nerviosa, y creo que es importante que nos tranquilicemos y veamos qué es lo que necesitamos nosotros para avanzar en el fútbol, qué es lo que podemos hacer para que esto no ocurra en una cancha de fútbol, que a veces ha pasado y que la intención siempre ha sido que no pase nada y que todo sea un partido de fútbol nada más. Oscar, el tema de elecciones, ¿cómo viene en la institución? Bueno, se habló ya de algunos puntos, como para ya llamar a Asamblea, cuéntenos. Sí, se está terminando el último balance, bueno, se ha pedido a la mayoría de los socios que nos estaban aportando la cuota societaria para poder, digamos, hacer también la Asamblea, así que bueno, creo que cuando eso esté, vamos a llamar para que se haga la Asamblea. Oscar, ¿cómo le va, Dante? Los saluda, un gusto, buen año. Dante, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bueno, bien, muy bien, Oscar. Bueno, con respecto al tema de la Asamblea, por lo menos finalizamos el 2022 con la información, hasta que terminamos el ciclo del INE 4, la información que manejábamos era que ya, es más, si no recuerdo mal la fecha que se me dio, fue inclusive 16 de enero la posibilidad de una Asamblea, de que se hiciera la Asamblea de Peñarol. Esto no fue así, por lo visto. No, lo que pasa es que, bueno, se está terminando, como le dije recién, el tema del último balance, y bueno, hay que, digamos, poner al día la cuota societaria, que está faltando que, bueno, que la mayoría de los socios se pongan al día para poder hacer la Asamblea. Oscar, se habla de, bueno, de alguna deuda en el club, algunas deudas de jugadores, cuéntenos un poquito cómo está con respecto a los números. Sí, bueno, se quedó, hay una deuda, se están pagando algunas cosas, que se van a terminar de pagar en el transcurso de este mes, así que creemos que a fin de mes estaríamos pagando todo lo que estamos viendo. ¿Hay Oscar Cuevas para este proceso que se viene, no? ¿O vamos a tener a un Oscar Cuevas mirando a Peñarol desde otro costado? Digo, ¿por qué? Algunos dicen, no, Oscar Cuevas no se va a presentar, otros dicen que sí. Sí, nosotros la idea es seguir participando, seguir estando en el club y, bueno, vamos a trabajar para que eso se pueda dar, ¿no es cierto? Creo que llevamos cinco años en la institución, hay mucha gente que critica, pero critica por un fail, por un whatsapp, y creo que esto no le hace bien ni a la institución, ni al fútbol de Peñarol. Nosotros hemos trabajado cinco años, hemos tenido un campeonato que ganamos en el 2017, fuimos campeones, fuimos dos veces a jugar la final para ascender al Pederalar, la segunda final ascendimos, jugamos dos copas para la Argentina, creo que, bueno, no se han hecho mal las cosas y hemos mantenido la categoría del Federal A y hemos mantenido la categoría del fútbol local, así que creo que estamos trabajando para que la institución le vaya bien. Es un, hablando de mantener la categoría, cuando se dio a conocer el fallo, la instancia a la cual después recurrió, Esportivo Desamparados, ¿Fue un logro de Peñarol o fue un logro, lo tomo como un logro de Cuevas? No, es un logro de... O que se le haya dado la razón, digo, usted entiende lo que le quiero manifestar, ¿no? Sí, no, por eso le digo yo, como le digo, nosotros vamos a defender la institución, y si no hubiera estado yo, hubiera estado otra persona, creo que hubiera hecho lo mismo, hubiera tratado siempre de que... ¿Con el mismo resultado, cree usted? Vamos a ser, porque no lo quieran, no, por eso se lo pregunto así. Bueno, por eso le digo, uno trabaja para que al club le vaya bien, siempre tratando de que se hagan las cosas lo mejor posible, a veces no sale, pero bueno, uno siempre trata de que el club se vaya agrandando... Yo le pregunto un poquito más, porque en definitiva, aquí ha quedado demostrado que en su momento uno de los caballitos de batalla de que Cuevas no tenía ningún respaldo a nivel nacional sobre su gestión y sobre su persona, entiéndase, o Tapia o la Asociación del Fútbol Argentino, quedó con este fallo totalmente, bueno, roto, porque en definitiva, si hay algo que ha habido, ha sido un apoyo o un respaldo importante, lo pueden o no aceptar, pero la realidad es que ha sido así. Se puede analizar el contenido de las protestas, las defensas, todo lo que hubo, pero... De manera clara, a 48 horas de, como yo decía ayer, haberlo declarado a Dios vivo, a Chiquitape aquí en la provincia de San Juan, Ciudadanos y Lugos, y todo lo demás, me parece que tarde, porque también uno debe decir que esto fue tarde, porque quizás sí, o Chiquitapia va... Sí, o Chiquitapia hubiese mostrado a lo mejor un respaldo antes, quizás Cuevas hoy estaría sentado en la mesa de la Liga San Juanina, pero de una u otra manera, el respaldo llegó, y muchos lo analizan desde esa perspectiva. ¿Cómo lo analizó usted? Bueno, yo creo que el respaldo siempre lo ha tenido, uno a veces, tenemos, digamos, a veces, sí que tenía mucha, mucho trabajo en la AFA, como para que nosotros fuéramos a molestarlos, ¿no es cierto? Creo que es todo importante, dar el lugar que cada uno le corresponde, nosotros, como yo siempre le dije, nosotros teníamos que trabajar para demostrar por qué no habían puesto ahí, y bueno, tratamos siempre de demostrar que, de hacer las cosas lo mejor posible, para que él también viera que nosotros estábamos trabajando para demostrarle que por algo no habían puesto en la Liga San Juanina. Hablando de lo que fue su llegada a la presidencia de la Liga, el próximo domingo estaría cumpliendo dos años de gestión, el 22 de enero, el paso por la Liga al dirigente, en su figura, que tuvo la posibilidad de ocupar el sillón principal, entra con amigos, se va con los mismos amigos, en el día a día de la Liga, termina conociendo o descubriendo que uno no era como pensaba de aquel, o el otro era distinto, diferente a lo que me dijeron, ¿pasa eso? Porque eso es lo que uno percibe cuando habla con la mayoría de los dirigentes en los temas que hacen, ¿no? A la Liga San Juanina. Yo creo que en la Liga San Juanina van todos los dirigentes, cada uno a defender su institución, y bueno, por ahí cuesta un poco ponerse de acuerdo para que todos tenemos para el mismo lado, la verdad que que eso pasa, ha pasado no solo cuando yo he estado, ha pasado ahora también, con una gestión tan buena ahora, pero bueno, creo que somos todos, no sé si amigos, pero conocidos, y tratamos de cada uno respaldarlo, pero la idea es que tiremos todo para el mismo lado, y que a la institución de la Liga le vaya lo mejor posible, es que todos estemos juntos para que el fútbol de San Juan le vaya bien, creo que es importante estar juntos, tratar de ayudarnos entre nosotros, y tratar de salir lo mejor posible, que le vaya bien a la institución que le corresponde, o que le vaya a salir, y apoyarlo para que algunas de las instituciones que están en la parte de, como le digo, de Peñarol, que hay otras instituciones que pueden llegar a comunión ahora, tratar de jugar una final para ascender a un Federal A, y creo que es muy lindo estar en un campeonato nacional, y creo que todo lo que, como la mayoría de los clubes, pretende, llegar a un campeonato nacional. se puede dar ese acompañamiento, no solo por lo nacional, por el local, y que si le toca revalidar o continuar, como lo está haciendo al frente de Peñarol, va a tratar de acercar las partes, los grupos que un poco se han hecho a un lado de lo que es la gestión suya, Oscar, porque usted tiene que decirlo así, lo sabemos, porque usted le llega, usted sabe cómo es la diferencia que tiene con algunos sectores. ¿Se va a dar esta posibilidad de diálogo, de acercamiento para pensar todos juntos y tirar, como dice, por Peñarol, todos a la vez? Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para conversar con la mayoría o con todos los socios y dirigentes de la institución, nosotros nunca hemos hallado la puerta a nadie. Creo que es importante que no somos muchos los que estamos de socios y dirigentes, tenemos que hablar, sacarnos nuestras diferencias y, bueno, tirar todos para el mismo lado porque la institución no es una sola, nosotros pasamos, vendrán generaciones nuevas y se tendrán que hacer cargo del club, entonces creo que tanto las generaciones nuevas como las generaciones que estamos ahora tenemos que, digamos, lo nuevo, tratar de aprender y nosotros tratar de enseñarles para que ellos el día de mañana les podamos dar una mano y que no se equivoquen en algunas situaciones que nosotros podemos llegar a equivocar. ¿Ya están pensando en el armado del plantel del próximo federal, Oscar, teniendo en cuenta que la fecha sería en marzo? Nosotros a fin de mes vamos a tratar de, mejor dicho, vamos a empezar a hablar con algunos jugadores de acá de la provincia, vamos a tratar de hacer un equipo competitivo pero tratando siempre de darle la posibilidad a los jugadores de acá de San Juan. Y con respecto al local, lo de Ortiz sería el que arrancaría el campeonato más allá de cuando logren llamar cuerpo técnico para el federal, la idea es arrancar con Ortiz directamente el torneo. ¿El tema del local, dice usted? Sí. Sí, vamos a conversar, bueno, ellos están hoy en el tema de los entrenamientos, eso se está haciendo cargo la gente que estuvo terminando el campeonato local, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar lo mismo y bueno, ya veremos si ocupamos un técnico nuevo en la primera y Ortiz seguirá siendo el técnico de la cuarta. Hay muchos jugadores deportivos que en el Run Run hablan de, bueno, un acercamiento para Compeñarol, el caso, bueno, hay varios casos, ¿no? Sí, crees que, y bueno, uno si piensa en Décimo, si piensa en Ceballos, si piensa en Jofré, jugadores sanjuaninos, sí, que ya conocen la categoría, uno automáticamente lo asocia, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos chicos deportivos que no están andando bien, que son de acá de San Juan y bueno, si tenemos la posibilidad de que ellos se sumen, creo que va a ser importante porque ellos ya conocen la categoría y han estado participando, así que ¿Y cuerpo técnico, Oscar, y cuerpo técnico están recibiendo al menos algunos currículum? Sí, no, tengo algunos mensajes que me han llegado de técnicos, de jugadores, un montón de gente que arde el teléfono, dar jugadores técnicos, entonces, bueno, vamos a esperar hasta fin de mes, vamos a ver qué es lo que se decide y bueno, ahí veremos cómo empezamos. Bob está en carrera, por supuesto. Seguro, seguro que sí. Oscar, le mando un abrazo, buen año, sabemos que terminó el año medio complicado, no usted con el tema de la salud, pero por ahí un familiar, esperemos que se arranque de la mejor manera este 2023, esperando siempre lo mejor. Le mandamos un abrazo, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero que también desearles a ustedes un buen comienzo de la temporada de fútbol a partir del mes que viene y creo que esto, el apoyo que siempre le dan al fútbol de San Juan es muy importante y siempre tirando siempre para adelante para que al fútbol de San Juan le vaya lo mejor posible. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Oscar Cuevas, presidente de Desportivo Peñarol que por supuesto bueno, uno por lo que conoce, por lo que sabe